Una cañoneta con reporte de robo, que además estaba clonada con logotipo de la Guardia Civil de Michoacán, fue asegurada por personal del ejército mexicano, en el poblado del Molinito. Los elementos castrenses, realizaban recorridos de vigilancia en una brecha que comunica a este poblado. Sin embargo, vieron a la orilla del camino lo que parece una patrulla abandonada de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Al revisarla, detectaron que los números de identificación arrojaban reporte de robo de la camioneta de la marca Ramline AMI modelo 2019. La patrulla apócrifa, fue trasladada ante la Fiscalía General de la República, para que den seguimiento e inicien la carpeta de investigación correspondiente. Gracias por ver el video.